Autoridades de Cancillería aprovecharán la visita del vicepresidente de Estados Unidos para abordar la problemática que enfrentan cientos de con nacionales ante las acciones migratorias que ejecuta ese país. El ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Morales, se manifestó sumamente preocupado por el número de personas que han sido deportadas en los últimos días desde Estados Unidos. El funcionario dijo que durante la estadía en el país del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, quien visitará el país el próximo 14 de enero, buscarán abordar la posibilidad del TPS para Guatemala. El día de ayer acudimos al aeropuerto de la Aurora a recibir las 14 personas que fueron deportadas de Estados Unidos por tener una orden final de deportación. Estas 14 personas ingresaron a Estados Unidos entre el año 2014 y el año 2015. son personas que acudieron ante un juez y que se les dio una orden final de deportación. Ya prácticamente no había mayor cosa que hacer. En el operativo que realizaron las autoridades estadounidenses el fin de semana pasado, fueron capturadas 26 guatemaltecos. Aún nuestra red consular, gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales y al apoyo de organizaciones de migrantes, se lograron quedar en Estados Unidos 12 personas que aún apelaron los casos y están obviamente debatiéndose legalmente su permanencia. Nos deportaron 14 con los que ya no podíamos hacer prácticamente nada, ya tenían la orden final y era prácticamente imposible dejarlos allá. Da parte el corazón, la verdad, ver estos casos. Vinieron cuatro madres con 10 niños en total, con 10 menores, niños de entre 2 y 17 años. Tenemos que cambiar las condiciones de Guatemala. Tenemos que tener un país más justo, un país más equitativo.